Es el hijo perfecto La gente me dice borracho Pero no saben por qué La gente me dice bandido Pero no saben por qué Y tal vez la gente no sabe Que un día me despreciaste Pero desde aquel momento Soy como un caminante Errante en esta vida Bandido ladrón de amor Entre jardines y flores Entre amores y amores Libre cual un picaflor Soltero enamorado Libre cual un picaflor Soltero enamorado Tantas traiciones Tanto falso cariño Muchas decepciones Hacen que el corazón se vuelva Duro como la piedra Ahora soy un solterito Enamorado Enamorado de la vida Que viva la soltería Salud amigos La gente me dice borracho Pero no saben por qué La gente me dice bandido Pero no saben por qué Y tal vez la gente Y tal vez la gente no sabe Que un día me despreciaste Pero desde aquel momento Soy como un caminante Errante en esta vida Bandido ladrón de amor Entre jardines y flores Entre amores y amores Libre cual un picaflor Soltero enamorado Libre cual un picaflor Soltero enamorado Solterito aquí Solterito allá Casarme no quiero Casarme no puedo Es que yo no creo Nada en el amor Es que yo no tengo Suerte en el amor Solterito aquí Es solterito allá Casarme no quiero Casarme no puedo Es que yo no creo Nada en el amor Es que yo no tengo Suerte en el amor Que bonito Esa guitarrita Max Chano Ahora Para que gocen mis buenos amigos En el departamento de Cusco Ángel Quispe Torres Ángel Quispe Torres Edward Torres Luisa Torres Baila 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 Luz Benítez Arias En Ayacucho Con todo cariño Walter Cuyo Valero Jefferson Waldir Guamanichise Esquinar toda la vida Salud amigos Salud amigos Eso hace la diferencia En Borja 10 En Borja 10 Este es el ritmo que a ti te gusta Este es el ritmo que te hace bailar Sea que Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Ya no habrá más tristeza Ni pena sin mi vida Ni cantidad que yo vaya A tomar por tu amor Ya no habrá más tristeza Ni pena sin mi vida Ni cantidad que yo vaya A llorar por tu amor Aprendí a no obligar a nadie A quitarse a mi lado Quien se quede rola por amor Mas no por obligación ¿Y dónde están las cervezas? Échale, échale ¿Qué se la quieren tomar? Salud, salud Sabor, sabor Con más sabor Sea que Ya tú sabes Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Por fin me liberé Por fin ya te olvidé Por fin ya te saqué de mi corazón Ya no habrá más tristeza Ni pena sin mi vida Ni cantidad que yo vaya A tomar por tu amor Ya no habrá más tristeza Ni pena sin mi vida Ni cantidad que yo vaya A llorar por tu amor No hay mal que dure mil años Ni cuerpo que lo resista Sé que un día lloré por ti Pero ves que ya te olvidé No hay mal que dure mil años Ni cuerpo que lo resista Sé que un día lloré por ti Pero ves que ya te olvidé Para el corazón de la inspiración A mi cachito Elio Minaya Ya baila ¿Cómo se nota la diferencia? Los amigos de la pastelería fina Pisteli Cuidando tu salud visual Ópticas ¡Banera! ¡Supersensación! ¡Y la flor más hermosa del Guáscara! ¡Supersensación! ¡Supersensación! No pierdas tu tiempo En mirar mi vida Úsalo Para arreglar la tuya ¡Canta rango! Bendición para pocos Envidia para muchos ¡Aquí está! ¡La flor más hermosa del Guáscara! ¡Flor Javier! ¡Una y otra vez! ¡Tu rico huayno juvenil! ¡Una vueltecita! ¡Quiero, quiero, quiero ver! ¡Otra vueltecita! ¡Quiero, quiero, quiero ver! ¡Puro sentimiento! ¡Pura alegría! ¡Puro corazón! ¡Sólo para ti! ¡Pura asustinando! ¡Haz noticia! ¡Pura amara! Era posible que te siga queriendo Después de todo tú me has traicionado Pero tú eres hombre cara dura Después de todo tú me has traicionado Pero tú eres hombre cara dura Tú pensarás que yo te sigo amando Tú pensarás que ya me olvidarás Por nuestros hijos hago lo posible Pero en el fondo vas y más de todo Por los aceitos hago lo posible Pero en el fondo vas y más te jodeo Increíble Increíble Pero te sigo queriendo Pero lo hago Por los seres que más amo hoy esta vez ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Puro sentimiento, pura alegría, puro corazón Un pasito con Flor Javier Otro pasito con Flor Javier En tu mente, en tu corazón Flor Javier Será posible que te siga amando Será posible que te siga queriendo Después de todo tú me has traicionado Pero tú eres hombre cara dura Después de todo tú me has traicionado Pero tú eres hombre cara dura Tú pensarás que yo te sigo amando Tú pensarás que ya me olvidarás Con nuestros hijos hago lo posible Pero en el fondo vas y más de todo Por nuestros hijos Por nuestros hijos hago lo posible Pero en el fondo vas y más de todo Por tu amor voluble casi pierdo la vida Por tu amor voluble casi pierdo la razón Hoy no me importa nada la vida que tú llevas Hoy no me importa nada el cielo Hoy no me importa nada el cielo Hoy no me importa nada la vida que tú llevas Por tu amor voluble casi pierdo Con quien quiera Llevamos el sello De la calidad y garantía John Leiva Producciones Seguimos con más Nene Vegas Simplemente Historias de la vida Yo no Félix Rey Ese gatito Ahora sí A zapatear Zapateas tú, zapateo yo Zapateas tú, zapateo yo Gózalo, gózalo Pasillo, instaura, choquea pasa De frontera a frontera Juliaca, arequipa, moquegua, docra, puerto margonado La ciudad binacional de Zagüadero Nos vamos a Bolivia Que suspire tu corazón Al escuchar la inspiración Cleve Santiago Échale, échale, échale así Y a tus ojos Y a tus ojos Cántico del Perú Cántico del Perú Chiquito de la Búdula Siempre la calidad musical De los tesoros del Perú Siempre ¿Qué es lo que tienes tú para amarte sin comprender? ¿Qué es lo que tienes tú para quererte, para amarte, para entregarte a mi corazón Sabiendo que eres perversa, sabiendo que eres boludo ¿Qué es lo que tienes tú para quererte así? ¿Qué es lo que tienes tú para amarte así? A pesar de todo Te sigo amando como la primera vez ¿Qué es lo que tienes tú para amarte así? Para amarte sin comprender ¿Qué es lo que tienes tú para quererte, para amarte, para entregarte a mi corazón? A pesar de tus engaños, a pesar de tus mentiras ¿Qué es lo que tienes tú para quererte así? ¿Qué es lo que tienes tú para amarte así? Solo sé que mi corazón Solo sé que mi corazón locamente se enamoró Solo vive por tu amor y para amarte hasta el final Solo sé que mi corazón Solo sé que mi corazón ciegamente se enamoró Solo sé que mi corazón ciegamente se enamoró Hasta el final ¿Qué es lo que tienes tú para amarte así? Solo sé que mi corazón ciegamente se enamoró Salud, salud, salud Roicito Baranca En Parco Alto, Huancabelica Así el Mersito Barca Así el Mersito Barca Sascaya Eso Germancito Jagua Sisto Zuni Y los latigos De Rico, Chacán y Jucara Arriba, Coporaje Espinar, Cusco Eso Nadie Guamaní En el Requipto Y aquí está El joven cantautora polimeño Cristian Castro Él es El romántico del sur De la linda tierra De Pumadarco Calle a la acción ¡Anda, guayla! Linda palomita ¿Por qué te marchaste? Cosqueneta de mi vida ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro No sufriendo por tu traición No sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro No sufriendo por tu traición Cosqueneta de mi vida Cosqueneta de mi vida ¿Por qué me tratas así? Es ingrata Orgullosa Caprichosa Es padridosa Hay mujeres, mujeres, mujeres ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Linda palomita ¿Por qué te marchaste? Cosqueneta de mi vida ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro O sufriendo por tu traición Sabiendo que eres mala Yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro O sufriendo por tu traición Déjame tomar hasta morir Déjame llorar hasta morir El pasado mañana despertaré Esta presencia ya pasará Déjame tomar hasta morir Déjame llorar hasta morir El pasado mañana despertaré Esta presencia ya pasará ¡Claro que sí! Nos vamos por todo el Perú Para bailar, para gozar, para vacilar, para pasear, para chalear Eso, eso, eso Eso, 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 eso Allí están tus hermanos Irene, Ciprián, Omar, Rodi Bailando, gozando, gozando, bailando Vueltacita, vueltacita, vueltacita Alicia, sí, mi pócar Señora Juliá, sí, mi pócar A bailar, a gozar, a gozar, a bailar Tompa la noche Si el amor no es locura, no es amor Porque el corazón es quien decide Ahora, escucha Te dijeron mi nombre, pero no mi historia Escuchaste lo que no hice, tampoco lo que pasé Me ves sonriendo, pero no sabes cuánto estoy sufriendo Con el sentimiento Como tú sabes, reina del requinto Flor Javier, que aquí es a tu gente bonita Con la calidad, la garantía Del sello internacional J.F. Producciones J.F. Producciones J.F. Producciones J.F. Producciones J.F. Producciones Sí, esas palmitas arriba ahí ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Flor Javier! ¡Para ti Perú! Voy a tener una locura Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Voy a cometer una locura Todos, todos, todos Una locura de amor porque te quiero, porque te amo Si es que no quieren tus padres voy a robarte mi amor Tienes que venir conmigo sin verdad, sin beso Ya no tengo esta vida, puedo alejarme de ti Estoy muy convencida, con tu amor, con la pasión Ven amor, apúrate vámonos Dos corazones que se quieren, nada ni nadie podrá separarnos Hacia de ser nuestros destinos, únicos en nuestra santa está de siempre Dos corazones que se quieren, nada ni nadie podrá separarnos Hacia de ser nuestros destinos, únicos en nuestra santa está de siempre Y es el repinto de Félix Reyes Nuestro marco musical, su presentación del Perú Y la eficiente coordinación de Óscar Javier ¡Vamos Óscar, vamos! Y esto es tu inspiración, Javier Samudio ¡Ajá! Y ahora bailando así ¡Bien como planta, planta, bien! ¡Bien como planta, planta, bien! Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber Para olvidarme, de tu querer, para olvidarme Una cervecita quisiera tomar, otra cervecita quisiera beber Para olvidarme, de tu querer, para olvidarme Llegamos a Casamarca Con Orlando Rodríguez Chilón, al vacilón ¡Una paixera! Arturo Huacha Cesarín Aguilar Fantasmista Willy Los amigos de Guamachuco, la libertad Allá vamos, norte del Perú, tuquillo Y que baile, que baile, el sur del Perú Huacha de Lucha Arequipa Busco Moquegua La Heroica Tacna Consumeira del Requinto La Heroica Tacna Y con mucha calidad y excelencia Nos unimos para conquistar Huacha de Lucha Huacha de Lucha Huacha de Lucha La Heroica Tacna 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 ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo lloraré Hasta cuándo sufriré Por tus mentiras Por tus engaños Sabes mujer Sabes mujer Que no estés llorando Sufriendo Por esa persona que no supo valorar Tu amor Tu amor sincero Sufriendo 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 Por ese amor que me dejó, por ese amor que me dejó ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti El amor no se compra, peor aún no se mete El amor es pasajero, si no lo sabes voy a dudar El amor no se compra, peor aún no se mete El amor es pasajero, si no lo sabes voy a dudar ¿Cómo fue ese sentimiento? Él y Rósulo, cómo suena ese bajo Marequitos Perú ¡Ay, je, je! ¡Venga, venga, 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 venga así! Gózalo, gózalo, así, así Baila, 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 bailando así Gózalo, gózalo, así, así De una así Mueve tu pollerita Mamacita Cosita rica Y como baila El hispanamania Buena, mira, mira Báilalo, así Gózalo, así Báilalo, así Gózalo, así Échale, 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 pues Buena cadera, buena cintura Buena cadera, buena cintura Tu llora, tu llora, tu llora Tu llora y ya Sabor, sabor, sabor Y las bandas arriba Ey, ey, las bandas que suenen Ey, ey, las bandas arriba Ey, ey Y con mucho estilo Y elegancia ¿Para qué quiero la vida? Si no te tengo conmigo Muchas veces prefiero estar muerto Si no tengo tu amor Con bastante sentimiento Con el corazón y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Para ti también Rubén Castillo Así es la vida, así es la vida Ya no sufras, Dani ¿Para qué quiero la vida? Si tú no estás conmigo ¿Para qué quiero vivir? Si tú no estás a mi lado Prefiero haberme muerto Antes de conocerte Maldego, chinita mía A la hora de conocerte Maldego, maroja mía A la hora de conocerte Maldego, la hora En que te conocí Chinita Maldego, maroja mía ¡Hacia la vida, hacia la vida, Cristian! ¿Qué vamos a hacer? Estamos acostumbrados Ellas, las mujeres Hacen lo que les da la gana con nosotros No hay solución El día no es muy largo La noche no es muy oscura ¿Para qué me acostumbraste Dormir en tus brazos? Ahora me quedo Me solo Sin tus besos y caricias Solo me quedaré Llorar, llorar Por tomar amor Solo me quedaré Llorar, llorar Por tomar amor El juramento que hicimos Son entre los dos Para querernos hasta el final Para amarnos Hasta morir Y nunca, nunca separarános El juramento que hicimos Son entre los dos Para querernos hasta el final Para amarnos Hasta morir Que nunca, nunca separarános Más, más, más Vamos a cuidar Vamos a gozar Ahí está su orgulloso padre Justino Castro Y la señora Virginia León En Apurí Más, 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 más ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Dónde está la gente aquí para? ¡Paco Lama! ¡Paco Lama! ¡Cuándo Lama! ¡Suna, más, cabina, pacucha! Arriba la manito Y la mano hacia arriba ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Dale, dale! ¡Se pasea! ¡Se pasea! ¡Se pasea! ¡Paúl Bonchárez! ¡En la percusión! ¡Avanchamos! ¡Con producciones Yun Jairo! ¡Y Estudios Castillo Récord! ¡Aquí está! ¡El romántico del sur! ¡Chivolito solterito! ¡De corazón sincero! ¡Cristian Castro! ¡Vamos ahora! ¡Con el requinto nacional! ¡Te lo digo a Malí! ¡Cuántas veces yo te he dicho! ¡Si me borracho me hace daño! ¡Me estoy tomando para suplicar por un amor que te ama! ¡En vano pues más borracho! ¡Si ya no quieres perdonarme! ¡Seguro te hace mucho daño! ¡Será mejor que me vaya! ¡Como una copa de cerveza! ¡Aliveré esta mi tristeza! ¡Si ya no quieres perdonarme! ¡Adiós mi amor! ¡Dios te cuida! ¡Como una copa de cerveza! ¡Aliveré esta mi tristeza! ¡Si ya no quieres perdonarme! ¡Adiós mi amor! ¡Adiós mi amor! ¡Adiós te cuida! ¡Si ya no quieres perdonarme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amada mía! ¡Salud! ¡Cristian! ¡Por ellas! ¡Por ellas nos vamos! ¡Por ellas nos emborrachamos! Cuantas veces yo te he dicho Si me emborracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama Y vano pues más borracho Si ya no quieres perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Con una copa de cerveza Aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme Adiós mi amor, Dios te cuida Con una copa de cerveza Aliviaré esta mi tristeza Si ya no quieres perdonarme Adiós mi amor, Dios te cuida Si ya no quieres perdonarme Y por eso mi amor me retiro Al Dios del cielo voy rogando Aunque te perdone vida mía Si ya no quieres perdonarme Es por eso mi amor me retiro Con un Dios del cielo voy rogando Aunque te perdone vida mía Que bonito, que bonito, que bonito Ay que rico, ay que rico Muévete así, así Muévete así, así Chiquita, bonita, bonita, chiquita Mamachita Eso Ese bajo Oye luna, lunita Dale, dale, dale Como goza yo Yo soy manguacho Jaime Giste Los amigos de Cristian Eso sí Vamos ahora ¿Dónde está la gente linda de Pacucha? Las manos arriba, las manos arriba A través del tiempo y la distancia A través del tiempo y la distancia Cristian Gastro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió bastante Por la ausencia de su Santísima Madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andabuelas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Provincia de Andabuelas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Hay mujeres lindas Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Hay mujeres lindas Así, así Con cariño Para el vestido de Paco Bamba Tierra fértil Agropecuaria Tierra gananera Y también Tierra de lindas mujeres En esa pampa Pampa de Coramba A celebrar en un Su fiesta en el rincón En esa pampa Pampa de Coramba A celebrar en un Su fiesta en el rincón Con su distrito De Quisuará Tan admirando Con lindos paisajes Con su distrito De Quisuará Tan admirando Con lindos paisajes Admirando Con sus visitantes Jalas Pukino ¡Maca! 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 ¿Dónde está mi gente De Paco Bamba? ¡Maca! ¡Arriba la bandita Y las manos arriba! Ahí va ¿Y dónde está la gente de tu marazo? ¡Cállate, murcio! Vamos a bailar, a vacilar Así, 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 así ¡Oye, Cristian! ¡Dale, dale! Ese es más lindo, ese es más lindo ¡Oye, Velázquez! ¡Date, hueso! ¡Los cheleros! Así, 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 así ¿Y dónde están las chicas solteras? A ver, a ver, a ver ¡Arriba las manitos! ¡Date, hueso! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video